... Un solo grano de maíz guarda la historia de miles de años de agricultura... ...el código secreto que transformó una planta silvestre... ...en el cultivo que da de comer a media humanidad. Sus semillas, mejoradas y fértiles... ...han ido pasando de padres a hijos durante cientos de generaciones... ...hasta que en el siglo XX rompimos ese ciclo vital. La biotecnología nos ayudó a crear nuevas variedades... ...híbridos que dan mejores cosechas... ...pero no pueden reproducirse con éxito. El control de las semillas saltó de la agricultura a la industria... ...y la ingeniería genética entró en escena. Las nuevas plantas transgénicas son seres vivos... ...que nunca hubieran umbrado la naturaleza. La transgénesis ha ido más lejos que la biología... ...ha saltado la frontera entre especies. Genes de mamíferos, de bacterias, insectos o peces... ...se han introducido en las plantas de cultivo. Algunos de esos experimentos siguen confinados en los laboratorios... ...pero otros, ya autorizados, se han liberado en el medio ambiente... ...y están presentes en los alimentos. El problema es que no sabemos lo que estamos introduciendo... ...y no sabemos qué efecto va a tener a medio o largo plazo. No se trata de saber que va a ser malo... ...o saber que va a ser dañino, ¿no? Yo tampoco lo sé. El problema es no sé, no sé. Siempre la palabra con el problema de los transgénicos... ...siempre es que al final no sabemos lo que va a pasar... ...no podemos predecir lo que va a pasar. No sabemos, no sabemos, no sabemos. Y mientras no sabemos, lo estamos introduciendo. Lo cual quiere decir que en la práctica se está utilizando... ...lo que se llama una prueba general sobre población... ...a ver qué pasa. España es el único miembro de la Unión Europea... ...que cultiva transgénicos a gran escala. Gripis ha venido hoy al Ministerio de Medio Ambiente, Rural y Marino... ...para exigir la retirada inmediata de la autorización... ...al maíz de Monsanto, Monsanto 810... ...cuyo cultivo España tolera prácticamente en solitario. Cuando Estados Unidos y sus agencias, cuando las multinacionales... ...presionan Europa, el único país que de verdad cede es España. Por lo tanto, las 80.000 hectáreas de maíz transgénico... ...que se cultivan en España son una isla, una zona cero en la Unión Europea. El Mono 810 es un transgénico creado y patentado... ...por la multinacional Monsanto. La empresa que domina el mercado mundial de las semillas... ...y un gigante en biotecnología agraria. El Mono 810 es una de sus patentes. Un maíz modificado genéticamente para combatir la plaga del taladro. Países de nuestro entorno como Alemania, Francia o Italia... ...están aplicando el principio de precaución... ...y han prohibido su cultivo para evitar posibles daños en el medio ambiente. El maíz, como todas las plantas cultivadas dentro de la agricultura... ...tiene una serie de enemigos, enemigos naturales... ...que se encuentran especialmente favorecidos por el hecho de que en un campo... ...pues tienen toda la comida y todo el medio ideal para desarrollarse. Bueno, uno de estos enemigos son gusanos... ...que luego consumen partes de la planta de maíz. Pueden consumir el tallo, pueden consumir los granos, pueden consumir las hojas... ...depende del tipo de gusano. Entonces este tipo de maíz modificado genéticamente... ...que está autorizado aquí en España... ...lo que hace es desarrollar en el interior de la planta una toxina... ...que hace que cuando el gusano va a comer partes verdes de esta planta... ...desarrolle una patología y el gusano muere directamente. Los agricultores que usan este maíz no tienen que rociar sus campos con plaguicidas. Cada una de esas plantas lleva incorporados genes de una bacteria del suelo... ...que hacen de ella un insecticida biológico. Estamos sembrando este maíz transgénico porque nos da mejores resultados que el convencional... ...porque tenemos bastantes plagas y nos está afectando mucho el taladro aquí. Nosotros tenemos que hacer como todo el mundo, estamos mirando la rentabilidad. Miramos un poco la rentabilidad de los productos y eso es lo que más nos renta es esto... ...porque cogemos más kilos. Incluso el año pasado nosotros nos decidimos por sembrar el tradicional, por ver... ...y fracasemos un poco y tuvimos un 40% de pérdida del tradicional. Y entonces este año ya nos hemos volcado ya al transgénico totalmente. La plaga del taladro ocasionó a Francisco unas pérdidas de 5.000 kilos por hectárea. Los gusanos se comieron todo el beneficio que podría haber obtenido por su cosecha. Tradicionalmente nosotros para defendernos de los ataques del taladro lo que hacíamos es utilizar insecticidas. Y los insecticidas nos discriminan, no tenemos un insecticida que solo mate el taladro... ...sino que lo matábamos todo. Entonces el maíz que sembramos ahora no mata toda la biodiversidad. Las mariposas están, están las abejas, están las avispas... ...están todos los animales en el campo y tienes luego la fauna que se los come. Quiero decir que tienes los pájaros, tienes más vida en el campo con un maíz transgénico... ...que con un maíz que no es transgénico. Lo que podemos decir es que de todos los análisis, estudios, evaluaciones realizadas... ...en el ámbito de la producción y del consumo... ...no hemos encontrado ninguna evidencia científica que demuestre que no es así. Que demuestre que haya el más mínimo peligro para la salud... ...o que demuestre que haya el más mínimo peligro para el medio ambiente... ...para la seguridad de los ciudadanos. Pero a veces la ciencia se equivoca. Otro maíz insecticida, en este caso de la compañía Singenta... ...se retiró del mercado porque afectaba a las poblaciones de mariposa monarca. La polémica tuvo alcance internacional. Sirvió para recordar que cuando se altera un sistema no hay vuelta atrás... ...y que la naturaleza siempre reacciona a las alteraciones que introducimos en ella. Los científicos que se dedican a la agroecología conocen las leyes del equilibrio natural... ...y llevan años demostrando que las plagas se pueden controlar sin productos agroquímicos. ¿Cómo van las crías? Pues muy bien, ahora mismo están las pupas de criptolemus... ...todas ya en la pared, en las bandejas a punto de salir el adulto. Y vamos a tener una buena producción. Mira las pupas, están todas fijándose ya en las bandejas. ¿Cuándo piensas que podremos ya suministrar a los agricultores? En una semana, semana y media, empezarán a salir los adultos... ...y durante un mes tendremos producción. Estos minúsculos individuos, los criptolemus... ...acabarán defendiendo a los agricultores valencianos... ...de una plaga que ataca a los cítricos... ...y lo harán de forma gratuita, porque el insectario es público. El control biológico de las plagas también es científico... ...y no tiene riesgos asociados. El tema de los cultivos transgénicos va rodeado de muchos interrogantes... ...de demasiados interrogantes sobre el impacto sobre los sistemas agrarios. Cuando nosotros soltamos en un sistema agrario materiales vivos... ...en este caso estamos soltando genes... ...estamos introduciendo genes que van a emitir, plantas que van a emitir unos pólenes... ...nosotros ya perdemos el control de eso. ¿Durante cuánto tiempo va a estar ese polen transgénico activo? ¿A qué plantas va a llegar? Uno de esos interrogantes aterrizó en las tierras de Mariano Jiménez. Era pólen de un maíz transgénico y le causó muchos problemas. Hola, aquí estoy quitando hierba en los cultivos hortícolas... ...porque soy agricultor ecológico y no utilizo herbicida para controlar las malas hierbas. En la agricultura ecológica se emplean medios naturales... ...y con el apoyo de la naturaleza pues se llega a controlar las plagas y las malas hierbas. La biotecnología es algo antinatural, generado por el hombre... ...sin mirar las repercusiones que tiene para el medio. Estamos jugando con fuego y por coger un poquitín más de maíz... ...o un poquitín más de patata o algo así... ...nos estamos cargando cosas que a lo mejor serán irrecuperables. En teoría, si el maíz modificado genéticamente... ...está rodeado de unas bandas protectoras... ...y separado 50 metros del resto de los maizales... ...no puede contaminarlos. Estos campos de aquí, en años anteriores... ...fueron contaminados y la partida de maíz de estos campos... ...pues perdió la calificación de cultivo ecológico. Hay mucho maíz tragénico alrededor y entonces... ...aunque haya diferencia de metros de distancia entre mi campo y el de los vecinos... ...también el aire dominante es fuerte... ...porque puede ser en verano lo mismo ciozo que bochorno... ...y arrastrar el polen desde bastante lejos... ...de hecho se han dado contaminaciones... ...de hasta de 500 a 800 metros. Mariano ha sufrido ya tres contaminaciones... ...y sabe que la única forma segura de evitarlas... ...es retrasar la siembra de su maíz... ...para que la floración no coincida con la de los transgénicos. Salvará su cultivo pero la cosecha será menor... ...y también los ingresos. La realidad es que hay nuevas tecnologías... ...que van a aportar grandes beneficios... ...a la agricultura y al medio ambiente... ...por ejemplo los cultivos tolerantes a la sequía... ...van a permitir ocupar zonas... ...que hoy en día no pueden ser ocupadas... ...por determinados cultivos... ...y en un futuro van a permitir también reducir el agua de riego... ...y se va a poner esta tecnología a disposición... ...de los pequeños agricultores de cinco países africanos... ...Kenia, Tanzania, Uganda, Mozambique y Sudáfrica... ...y libre de cualquier coste. África tiene grandes retos en la producción de alimentos... ...y además grandes retos... ...en alimentar a una población... ...con una demografía creciente. Cuando nosotros vemos una gran ciudad... ...de un país pobre... ...está rodeado de favelas, de chabolas... ...de unas zonas marginales... ...la mayoría, una gran parte son campesinos arruinados... ...lo único que ocurrió es que cambiaron sus tecnologías... ...o les invitamos, desde los países ricos... ...a cambiar sus tecnologías... ...¿qué es cambiar sus tecnologías?... ...utiliza esta nueva semilla de alto potencial productivo... ...utiliza estos fertilizantes... ...utiliza estos fitosanitarios... ...cuando esa tecnología no la pueden pagar... ...tienen que abandonar su tierra". El polen transgénico que contaminó el maíz de Eduardo Campallo... ...viajó más de un kilómetro hasta sus tierras... ...tuvo que recomprar todo el grano... ...que había vendido como ecológico... ...y destruir el resto de la producción... ...este año lo intenta por última vez... ...con una variedad local. Este es un maíz... ...que lleva pues en el paciente pues de toda la vida... ...que es un maíz que ya veis... ...que no tiene ningún tipo de tratamiento... ...y sin embargo se conserva... ...se ha dejado de producir por este tipo de maíz... ...es un maíz híbrido... ...los maíces híbridos... ...tienen en principio... ...en principio tienen más producción... ...que los maíces tradicionales de europeos... ...vamos a poner un nombre... ...este maíz puede dar unos 10.000 kilos por hectárea... ...este año... ...este maíz no va a dar más de 5 o 6.000... ...pero es capaz de darlo siempre... ...durante todos los años que lo sembremos los agricultores... ...y este solo lo da el primer año... ...la diferencia fundamentalmente... ...pues que este maíz todos los años cambia de precio... ...de acuerdo con la industria... ...la que nos pide... ...la diferencia de este maíz es que... ...nunca cambia de precio... ...es nuestro... ...es nuestra variedad... ...tiene características de esta zona... ...y nos permite... ...pues... ...nos permite... ...ser autosuficientes... ...las cifras son claras... ...el maíz transgénico en España... ...supone el 20% del maíz total... ...y el 0,1% de la agricultura total... ...y sin embargo... ...está contaminando... ...a un enorme porcentaje de la agricultura... ...que no podemos saber... ...porque le toca a la administración decirnoslo... ...sí sabemos que en Estados Unidos... ...el 70% de las producciones... ...están ya contaminadas... ...desde el año 1996... ...cuando empezaron... ...hasta el año 2008... ...por ejemplo... ...se han reducido en 356.000 toneladas... ...de ingrediente activo de pesticidas... ...que han dejado de utilizarse... ...gracias a los cultivos biotecnológicos... ...se han dejado de consumir... ...1.800 millones de litros de combustible... ...por menores actividades... ...de mecanización agrícola en el campo... ...se han reducido las emisiones de CO2... ...por lo tanto... ...los cultivos biotecnológicos... ...aportan claros beneficios... ...al medio ambiente. A esta argumentación... ...le falta una pregunta... ...¿qué hacen los agricultores... ...cuando saben que pueden fumigar sus campos... ...con toda la herbicida que quieran... ...y en cualquier época del año... ...sabiendo que no perjudicará a sus cultivos? La respuesta es una cifra... ...tan sólo en Estados Unidos... ...el uso de herbicidas... ...se ha multiplicado un 100%. Han dicho no al cultivo... ...pero a la importación no han dicho que no... ...vamos a ver... ...lo que tenemos que tener en cuenta es que... ...en España... ...todos los animales están comiendo transgénicos... ...porque la fuente fundamental... ...que utilizamos en España... ...para proporcionar proteína a nuestros alimentos... ...vamos a nuestros animales... ...es la soja... ...y la soja la traemos de Estados Unidos... ...de Brasil y de Argentina. Cualquier fabricante español de piensos lo sabe... ...la soja transgénica... ...ha sustituido a las harinas animales... ...después del escándalo de las vacas locas. Los transgénicos a gran escala... ...donde de verdad se encuentra el negocio... ...han entrado en España por la puerta de atrás... ...no son para consumo humano... ...pero los comen los animales que comemos... ...los podemos comprar fuera de Europa... ...pero no los pueden cultivar nuestros agricultores. Los consumidores europeos no quieren comer... ...organismos modificados genéticamente... ...y son exigentes sobre las normas que los identifican. Cualquier alimento que contenga más del 0,9 de transgénicos... ...tiene que ponerlo en la etiqueta. Soy Fernando Mantecas, ganadero ecológico... ...estoy en el pueblo de La Losa, en la provincia de Segovia... ...fuimos uno de los pioneros que empezamos en esto... ...no sé por qué, quizá por el tema fundamental... ...de que mi familia fue muy castigada con aceite de colza... ...y entonces tuvimos que intentar hacer una alimentación mejor. Estos prados que estamos viendo... ...no llevan para nada ni abonos de síntesis ni herbicidas... ...el animal vive y muere prácticamente en el mismo prado... ...nunca están cerrados, no tienen estrés... ...el animal pues está pastando la mayoría del año... ...y en el invierno les ayudamos con piensos o forrajes en o ecológico. A ver, zamorana... ...mira... ...mira, estos son los piensos que cogemos... ...esto se lo compramos a los agricultores... ...y nosotros lo molemos... ...estos piensos vienen... ...son cereales... ...como puede ser la cebada, el trigo, avena... ...y luego tenemos también leguminosa... ...como pueden ser los guisantes o yeros. Yo si soy ecológico no puedo admitir los transgénicos... ...entre otras cosas porque creo que nos están contando un bulo... ...un rollo diciendo que si no hay... ...bastanta alimentación en el mundo... ...y que para eso se necesitan los productos transgénicos... ...los productos transgénicos es una farsa total... ...es para enriquecerse las grandes empresas. 2010 ha traído buenas noticias a la industria biotecnológica... ...por primera vez en 12 años... ...Europa ha probado un cultivo transgénico nuevo... ...es una patata de la compañía VASF... ...modificada para producir almidón de elevado interés industrial... ...la utilizarán por ejemplo las fábricas de papel. A pesar de haber sido rechazada dos veces por el Consejo de Ministros... ...de Medio Ambiente de la Unión Europea... ...ha vuelto a ser puesta sobre la mesa por el señor Barroso... ...y ha sido aprobada recientemente unilateralmente por Barroso... ...que es el presidente de la Comisión Europea... ...y por el comisario de Salud y Defensa del Consumidor... ...que es el señor John Daly... ...bajo presión de la industria. Esta patata no es cierto que no vayamos a comerla... ...como nos dicen todos los días, la vamos a comer... ...y la vamos a comer primero porque se ha autorizado también... ...para piensos compuestos y por lo tanto la comeremos... ...a través de los animales que la han comido... ...y esto sí está autorizado legalmente y es una vergüenza... ...pero también la vamos a comer porque saben muy bien... ...los mismos que la han autorizado... ...que es imposible eliminar 100% su presencia de nuestros alimentos... ...de hecho en el mismo documento de aprobación... ...se permite su presencia hasta 0,9% de nuestros alimentos. Los alimentos transgénicos son y los cultivos transgénicos... ...los más seguros que hay, porque son los más estudiados... ...más estudiados que los cultivos convencionales... ...que los cultivos ecológicos, son los más seguros... ...que ha habido en la historia de la humanidad. Una afirmación tan rotunda se desvanece... ...cuando algunos expertos en genética nos dicen... ...que los fundamentos científicos en los que se basan los transgénicos... ...están obsoletos. Los conceptos en los que se basaba... ...los genes tenían una actividad individual... ...tenían una actividad independiente, tenían una función en sí mismos... ...todo eso es genética de los años 70. Nosotros tenemos un gen y lo metemos donde queramos... ...que va a hacer lo que nosotros digamos, en absoluto. No va a hacer lo que nosotros digamos. Las consecuencias en el largo plazo van a ser imposibles de rastrear... ...si la población cobaya es media humanidad. Los reparos desaparecerán cuando los consumidores... ...vean claramente unos beneficios que hasta ahora... ...no han sido capaces de ver. Os voy a poner un ejemplo... ...es el caso de los tomates púrpura de mi amiga Kathy Martin... ...del John Ines Center... ...que inicialmente los desarrolló... ...si comparamos estos tomates con los no transgénicos... ...que son los colorados... ...vemos... ...los podemos abrir... ...ya aparentemente el color... ...es un color violeta... ...en todo el interior del tomate... ...y este color se debe... ...a que el contenido en antocianinas... ...que son esos pigmentos... ...es altísimo... ...y lo es porque se han introducido unos genes de flores... ...que tienen los pétalos de este color... ...y es muy saludable... ...el tomar este tomate... ...con altos niveles en antioxidantes... ...como se ha podido demostrar ya... ...en estudios clínicos con ratones... ...que desarrollan tumores y mueren... ...y que si consumen en su dieta... ...una parte pequeña... ...un 10% de este tomate púrpura... ...viven hasta un 40% del tiempo más... ...que los que no lo consumen". Los tomates púrpura estarán en el mercado... ...dentro de tres o cuatro años... ...y como ellos... ...otros transgénicos que pondrán... ...en manos de quienes los patenten... ...si son manos privadas... ...aún más poder sobre la alimentación y la salud. El peligro es tan real... ...que hemos empezado a guardar las semillas... ...en centros públicos de germoplasma... ...bibliotecas de genes dormidos... ...que en el futuro... ...quizá necesitemos despertar. En Europa se han perdido hasta el 70%... ...de las variedades de frutas y verduras... ...que se cultivaban a principios del siglo XX... ...un patrimonio que es de todos... ...aunque nadie se acuerde ya... ...de los nombres o la utilidad... ...de muchas especies. Lepidium... ...pastinaca... ...mastuerzo... ...esponja vegetal... ...son semillas que ya han ingresado... ...en el banco del Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias. La agricultura ahora mismo se basa en... ...muy poquitas variedades... ...con 20 variedades prácticamente se cubre todo... ...y ya estas variedades que eran típicas... ...de cada una de su pueblo... ...y de su sitio... ...y de su zona... ...su altitud... ...su microclima... ...ahora ya... ...se ha uniformizado todo... ...de tal manera que ya prácticamente... ...pues estas variedades... ...han desaparecido... ...entonces nuestro... ...objetivo... ...es conservarlas... ...por si acaso... ...tenemos que recurrir a ellas. Una cámara de frío de 18 bajo cero... ...lo guardamos en botes herméticamente cerrados... ...y en principio... ...es la conservación para nuestros hijos... ...de nuestros hijos... ...de nuestros hijos... ...de nuestros hijos... ...es suerte... ...es suerte... ...es suerte... ... nupia... ... ... Transgénicas Genes de mamíferos, de bacterias, insectos o peces se han introducido en las plantas de cultivo Algunos de esos experimentos siguen confinados en los laboratorios pero otros, ya autorizados, se han liberado en el medio ambiente y están presentes en los alimentos Un solo grano de maíz guarda la historia de miles de años de agricultura El código secreto que transformó una planta silvestre en el cultivo que da de comer a medio humanidad Sus semillas, mejoradas y fértiles, han ido pasando de padres a hijos durante cien años El problema es que no sabemos lo que estamos introduciendo y no sabemos qué efecto va a tener a medio o largo plazo No se trata de saber que va a ser malo o saber que va a ser dañino, yo tampoco lo sé El problema es no sé, no sé Siempre la palabra con el problema de los transgénicos es que al final no sabemos lo que va a pasar No podemos predecir lo que va a pasar, no sabemos, no sabemos, no sabemos Y mientras no sabemos, lo estamos introduciendo Lo cual quiere decir que en la práctica se está utilizando lo que se llama una prueba general sobre población A ver qué pasa España es el único miembro de la Unión Europea que cultiva transgénicos a gran escala Gripis ha venido hoy al Ministerio de Medio Ambiente, Rural y Marino para exigir la retirada De generaciones hasta que en el siglo XX rompimos ese ciclo vital La biotecnología nos ayudó a crear nuevas variedades Híbridos que dan mejores cosechas, pero no pueden reproducirse con éxito El control de las semillas saltó de la agricultora a la industria Y la ingeniería genética entró en escena Las nuevas plantas transgénicos